Levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor Llenas del lugar de tu presencia Y haz descender tu poder a los que estamos aquí Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor Llenas del lugar de tu presencia Y haz descender tu poder a los que estamos aquí Creo en ti Jesús, en lo que harás de mí Creo en ti Jesús, en lo que harás de mí Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Recibe toda la honra Recibe toda la honra Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor Seguro el segundo llevando a ti mis manos, maravilloso Señor D De seguridad tu presencia Quiero levantar a ti mis manos y maravilloso Señor « ど mi amor c receber Jesús, gloria y relaciones對不起 — yen por eso mes Dogra en ti mis manos, hola Ese lo haré Creo en ti Jesús Y en lo que harás En ti En ti En ti Recibe Toda la gloria Recibe Dicioso Hijo de Dios Recibe Recibe Toda Dicioso Hijo de Dios Recibe 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 Toda la gloria Recibe Recibe Toda la gloria Recibe 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 Toda la gloria Es para ti Es para ti Para nadie más La gloria La honra La alabanza La adoración Te pertenece Te pertenece a ti Señor No es para nosotros Es para tu gloria Señor Dale fuertes palmas En esta noche Aleluya Levantate 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 Señor Señor Que tus enemigos cuidan delante de ti Y más los hijos se alegrarán Y más los hijos se alegrarán Y más los hijos se alegrarán Y cantarán con nuevos hijos El Señor Se ha levantado A tu fuego Con poder A tu fuego Es para ti Te pertenece Y a tu fuego Con poder Cuplete Es para tu fuego Sincero En esta noche Levántate, levántate Señor Que tus enemigos juegan delante de ti Levántate, levántate Señor Que tus enemigos juegan delante de ti Levántate, levántate Señor Que tus enemigos juegan delante de ti Levántate, levántate Señor Que tus enemigos juegan delante de ti Levántate, levántate Señor Levántate, levántate Señor Que tus enemigos juegan delante de ti Levántate, levántate Señor Que tus enemigos juegan delante de ti Levántate, levántate Señor Que tus enemigos juegan delante de ti Levántate Señor Levántate Señor Que tus enemigos juegan delante de ti Levántate Señor Levántate Señor Que tus enemigos juegan delante de ti Levántate Señor Que tus enemigos juegan delante de ti Levántate Señor Que tus enemigos juegan delante de ti Levántate Señor Que tus enemigos juegan delante de ti Levántate Señor Que tus enemigos juegan delante de ti Levántate Señor El Señor es mi fuerza, es mi escudo, mi fortaleza, no temeré, no temeré. El Señor es mi fuerza, es mi escudo, mi fortaleza, no temeré, no temeré. El Señor es mi fuerza, es mi escudo, mi fortaleza, no temeré. El Señor es mi fuerza, es mi escudo, mi fortaleza, no temeré, no temeré. El Señor es mi fuerza, es mi escudo, mi fortaleza, no temeré, no temeré. El Señor es mi fuerza, es mi escudo, mi fortaleza, no temeré, no temeré. El Señor es el Señor, es poderoso, es vencedor, es mi escudo, mi fortaleza, no temeré. Y a su nombre, y a su nombre. A ver ese grito de Júvulo, haz fuerte un grito de Júvulo. El Señor es mi rey, el Señor es mi luz, mi rey El que me hace vibrar en el sur, el que guía los pasos El que esté en su plazo, el glado de los cielos El Señor es mi rey, todo, el Señor es mi luz, mi rey El que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos El que esté en sus brazos, el glado de los cielos El que me hace vibrar en el sur, el que guía mis pasos El que me hace vibrar en el sur, el que guía mis pasos El que guía mis pasos, el que guía mis pasos El Señor es mi Rey El Señor es mi luz, mi Rey El que me hace vibrar, me gozó El que mirá los pasos, el que extiende su brazo El Señor es mi Rey, mi todo El Señor es mi luz, mi Rey El que me hace vibrar, me gozó El que guía los pasos, el que extiende sus brazos El calor de los cielos Hey, hey, hey El Señor es mi Rey Él es mi Rey Y cada día anhelamos más Para bendecirnos Para llenar su trono de alabanza Anhelamos más de ti Señor Dale fuertes palmas a Él en esta noche Su gozo es nuestra fortaleza Su gozo es nuestra fortaleza Y Él cambia nuestro lamento, baila y danza Mi tristeza, tu tristeza es gozo Y Él sanó Y Él sanó nuestras heridas Espirituales, físico Él nos sanó Él nos sanó Él nos libera Y Él cuida de nosotros, iglesia Él cuida de ti Agárrate de las manos de Él en esta noche Anhelo conocerte Anhelo conocerte, Espíritu Santo Anhelo siempre estar cerca de ti Mas yo sé que he fallado Tu presencia descuidado Ven y limpia todo lo que hay en mí Anhelo conocerte, Espíritu Santo Anhelo siempre estar cerca de ti Mas yo sé que he fallado Tu presencia descuidado Ven y limpia todo lo que hay en mí Como paloma con tu gracia Hoy desciende Como aceite derramado Y te pegue Como fuente de agua viva Sacia mi ser Llama de fuego Ven y purifícame Como fuente de agua viva Sacia mi ser Llama de fuego Como fuente de agua viva Ven y purifícame Ven y purifícame Anhelo conocerte, Espíritu Santo Anhelo siempre estar cerca de ti Mas yo sé que he fallado Mas yo sé que he fallado Tu presencia descuidado Ven y limpia todo lo que hay en mí Así ¡Dile, anhelo a la gracia del Señor! Dile , ahnelo conocerte Angelo conocerte Todo lo que hay en mí Como paloma con tu gracia Hoy desciende Como aceite derramado Tu jefe Como fuente de agua viva Saciar mi sed Llama de tu bebo Ven y volve aquí a ver Como paloma con tu gracia Hoy desciende Como aceite derramado Tu jefe Como fuente de agua viva Si estás en mi sed Llama de frito Ven y purifica a mí Ven Espíritu Santo Ven y purifica a mí Ven y purifica a mí Disfruta este momento en su presencia Abraza su presencia Luzman y purifica a mí Amor de fritos Maloma con tu gracia Tengo queCorto este momento en su presencia Para repetir el respeto En el poder de agua viva No sea mi ser Llama de fuego Ven y purificame Llama de fuego Ven y purificame Llama de fuego Ven y purificame A ti atribuimos La gloria A ti atribuimos La honra A ti atribuimos Poder y magestad Santo es el Señor A ti atribuimos A ti atribuimos A ti atribuimos Mi corazón El 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 corazón Digno de ser alabado Aleluya Gracias